Bueno, estamos ya en noviembre, los tomates están creciendo, algunos ya están teniendo flores y acá debe haber más o menos unas 100 plantas de tomate, ya empiezan las tareas de atado, se pone la caña, se atan, acá ya se puede ver un tomatito saliendo, unos cuantos tomates, esto es tomate platense, acá hay, esta es una planta que está muy buena y se van sacando los chupones, que por el momento acá no se ven, se ve que ya se sacaron, ya tenemos flores y tomates, acá hay un chupón. Mucha gente pregunta cómo se van podando, en la axila crece el chupón y esto se corta, se hace siempre con las manos para no trasplantar, si se hiciera con tijera hay más posibilidad de plantar, de trasplantar algún virus, algún hongo de un lado a otro, por eso se hace con las manos y se corta el chupón para que no le quite fuerza a la planta. Acá tenemos en aquel sector, hay maíz escalonado. El maíz es importante usar el mismo tipo de semilla para que no se hibridice y lo tenemos escalonado para no tener la producción toda junta. Esta es una huerta que recién comienza y todavía estamos luchando con el pasto, especialmente la gramilla, que es muy invasora. Hoy por ejemplo estuvimos haciendo lo que se llaman las labores culturales, sacando pasto, aporcando y con respecto a la última grabación, lo que se puede ver es que las habas y las arvejas ya empezaron a dar. Por ejemplo acá tenemos una planta de arveja que ya tenemos fruto. Estas arvejas lo que hay que hacer es ponerle unas ramas, son arvejas en rame. Por acá tenemos apio, acelga. Hoy ya se cortó acelga, se hicieron bocaditos, Angelita estuvo haciendo bocaditos de acelga. Esas acelgas las hemos trasplantado hace un mes nomás y hay que cortarlas, hay que ir cortando. Y hoy lo que hicimos fue trasplantar ajíes. La línea no quedó muy derecha, pero va queriendo, va saliendo. Y acá tenemos habas, esos son ajíes. Y acá tenemos habas que ya empezaron a dar fruto. Entre las habas hay plantas de maíz. Acá por ejemplo tenemos una planta de habas con sus frutos. Los frutos se pueden comer hasta verdes. Se toman verdes como si fueran caramelos. Y las hojas las comemos en ensaladas. Víctor está regando los ajíes que trasplantamos. Y ya está. Speaking. 19